Bueno, 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 ganó la academia, ganó la academia, 3 a 0, arrancó con todo Racing antes de que empiecen a llorar los que no son de Racing, que no beneficiaron, que todo el otro es verdad, o yo por lo menos veo que en el primer gol hay un upside de Carbonero pero eso no tiene que desdibujar, primero, porque el arbitraje fue malo en algunas cosas para los dos hubo un penal que no le cobraban a Racing, una clara penal, una clara mano adentro del área que era penal, alguna que otra jugada que le pegan a Maravilla sin pelota, bueno, en fin la realidad es que el arbitraje no tuvo nada que ver, Racing lo pasó por arriba, Godoy Cruz ganó 3 a 0, ganó bien y creo que el gran desafío de la academia es mantener esta regularidad en lo que queda del semestre porque sabemos que Racing nos tiene acostumbrados a maravillarnos en un partido y al otro partido nos puede decepcionar, puede ser el mejor en la semana que viene el miércoles contra Instituto puede ser el peor, entonces lo que necesita Racing que no ha tenido en este año para mí es regularidad eso es lo que tiene que conseguir la academia pero la verdad que Racing ganó muy bien desde el arquero hasta los delanteros destacado obviamente el trabajo de Maravilla que toda la que tiene la manda a guardar destacado el medio campo, para mí Almendra recuperando al igual que Nerdoni la verdad que todo el equipo jugó muy bien pero me parece que esos han sido los puntos altos al igual que los laterales, destacado obviamente Rojas que termina coronando una gran actuación con un gol bueno, me parece que si bien todo el equipo esos fueron los nombres para mí destacados y vuelvo a reiterar que Racing este es el camino y tiene que conseguir esa regularidad que todavía no ha conseguido en el año bueno, opino igual que vos creo que la figura de este equipo fue sin ninguna duda el equipo ¿por qué? por la sincronización en las jugadas porque no fue un juego enredado porque realmente Racing tuvo una triangulación y un cambio de frente muy interesante jugando al fútbol jugando al toque de una y atacando muy bien sin ninguna duda por los laterales donde a mí me gustó muchísimo el partido de Rojas y de Marti Arena esto demuestra que cuando abrís la cancha esto te da mayores posibilidades que cuando te entras en el aquel famoso embudo que te plantea el contrario que eso es lo que tienen que tomar en cuenta los directores técnicos desde mi punto de vista y como segunda cosa digo que claramente la figura para mí fue Maravilla Martínez ¿por qué? porque ¿qué es lo que tiene que hacer un delantero? meterla ¿qué es lo que hace Maravilla Martínez? la mente no titulea no duda inclusive cuando tiene que habilitar o tiene que recibir la pelota o tiene que participar no hace una de más y hoy estuvo muy bien complementado por todo el equipo en general como vos nombraste a Nardoni jugó muy bien prácticamente este Godoy Cruz no estuvo en la cancha Racing lo borró vamos a ser claros creo que llegaron tres veces al final del partido este así que fue un justo ganador fue superior en todos en todos los niveles y creo que Racing jugando de esta manera puede llegar a pelear el campeonato ojalá ojalá que así queda una unidad de Huracán que nos tiene que visitar creo que nos visitamos bueno jugamos el 3 de agosto contra Huracán pero bueno quedan tres fechas en el medio dicho esto este análisis lo queremos terminar diciendo lo siguiente las próximas dos fechas nos vamos a tomar un descansito en realidad nos tomamos un descansito se toma un descansito quien les habla del tema de la edición ustedes saben que ver 90 minutos y después editarlo lleva un tiempo bueno también soy docente estamos en vacaciones de invierno y la verdad es que esta semana quiero descansar para de cara a lo que va a ser un semestre lleno de competencia para la academia ojalá que lleno de competencia porque quiero que llegue a la final de la zona americana y que tenga oportunidades en el torneo esta semanita me voy a tomar un descansito de la edición que venimos de Copa América y que venimos de un año cargadito de muchas cosas así que nos vamos a estar reencontrando con las reacciones el 3 de agosto contra Huracán ahora les comento que el miércoles que jugamos contra Instituto y el domingo no perdón creo que contra Sarmiento y el domingo que jugamos contra Instituto vamos a contra Unión o contra Unión bueno contra quien carajo juguemos el miércoles y el domingo respectivamente este miércoles y el domingo 28 vamos a estar haciendo vivo post partido además de análisis vivo post partido así que estén atentos al Instagram vamos a estar dejando el link ahí para que puedan charlar con nosotros en vivo y bueno eso es lo que vamos a estar haciendo estas dos fechas que siguen después con Huracán retomamos las reacciones esto para que quede bien claro y no pregunten por qué no reaccionamos los estamos explicando antes para que estén sobre avisados por supuesto vamos a volver con todo como estuvimos con el seleccionado la verdad que agradecido a todos los que nos siguieron agradecido a los comentarios y nos sentaremos reencontrando con Huracán exactamente mira quien aprovecha que estás distraído leíto que está ahí en el costo bueno no sé si sale en cámara bueno gente les mandamos un abrazo grande y nos estamos reencontrando en la próxima chau chau